Ejercicio número 3 de la guía de la guía UNAM 2021 para ingresar a la educación media superior, para ingresar al CCH. Fíjense bien, dice, encuentran los términos que faltan en la siguiente sucesión. Esta viene con trampita, esta viene con trampita porque no es una sucesión, son dos sucesiones y entonces pues esta podríamos hacer un poco de, pues podríamos decir, híjole, como que me confunde, no sé, no le encuentro cuál es la regla de esta sucesión. ¿Por qué? Porque son dos sucesiones. Fíjense bien, fíjense bien, vamos a obtener del 5 al 16, ¿cuántos lugares hay o cuántos tengo que llegar? Pues 11, ¿no? 5 más 11 me da 16. Ahora, del 16 al 27, ¿cuántos lugares hay? También hay 11, o sea, 16 más 11, 27. ¿Ya vieron entonces? Del 27 a este, ¿cuántos lugares debe de haber? 11, 27 más 11 me va a dar 38, ¿sale? Ya tengo la primera sucesión, voy a cambiar de color, voy a cambiar de color con este color morado y ahora la siguiente sucesión. Del 12 al 8, ¿cuántos lugares hay? Menos 4, le estoy quitando 4. No es una sucesión, son dos. 12 menos 4, 8. 8 menos 4, ajá, me daría 4. Y 4 menos 4, por acá me daría 0, ¿sale? Son dos sucesiones, 1, 2, 3, 4, y por acá tendría 1, 2, 3, 4. Fíjense, 5, 16, 27, 38, le voy aumentando de 11 al 11, 12, 8, 4, 0, le voy quitando de 4 en 4, ¿sale? Por lo tanto, sería 38 y 0, que es el valor C, el inciso C, ¿sale? Esta sí me costó un poquito más de trabajo, ¿eh? Le tuve que estar pensando como medio minuto. ¡Gracias!